Hola, ¿qué tal Gisela? Amigos televidentes, buenas tardes. No importa el frío, no importa la lluvia, pero los fanáticos de Metallica siguen aquí. La agrupación hace historia desde este fin de semana, como podemos ver con estas multitudinarias filas de fanáticos que no han salido del lugar. Han pernoctado aquí varias noches, algunos tendrán que llegar conforme pasan las horas para poder ver a esta banda estadounidense con 33 años de trayectoria en los escenarios. En este concierto que promete ser histórico para la capital, como vemos hay un fuerte operativo policial, tanto de Policía Nacional como de Policía Metropolitana. Ya el acceso por la avenida Amazonas ha sido bloqueado en sentido sur-norte y deben tomar precauciones también las personas que se dirijan tanto al Parque Bicentenario como también hacia los otros dos accesos por las otras avenidas y calles de la capital. Esas avenidas también serán bloqueadas en sentido sur-norte, las calles aledañas de igual manera y por eso a tomar precauciones con el tráfico. Los buses estarán disponibles también para acercar a quienes quieran llegar hasta el Parque Bicentenario y de ahí tendrán que venir también caminando. Para quienes vayan a venir también al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hacia Tababela deben coger el bus de aeroservicios en la terminal de la Río Coca al norte de la capital. No operará desde la base del Parque Bicentenario en el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Pero nosotros también esta mañana estuvimos con las autoridades que fueron parte de la inspección del escenario del Parque Bicentenario donde se presentará Metálica. La intendenta de Pichincha ha sido clara en decir cuáles son las cosas que no se podrán ingresar y también un miembro de la policía encargado de los accesos hasta el parque. Escuchemos lo que nos dijeron. Las ventas ambulantes está prohibido también en el interior, lo cual también se está haciendo un barrido ya con Comisaría Nacional de Policía. También lo que tiene que ver en los establecimientos de aquí, pues advirtiéndoles de la prohibición de expender bebidas alcohólicas. En todos los eventos está prohibido el tema del consumo también de cigarrillo y pues más aún si es un evento de esta magnitud necesitamos tomar todas las previsiones del caso. En el momento hay tres accesos, el uno que está ubicado en la Capitán Ramón Borja, el que está ubicado en la Real Audiencia y este de la Avenida Amazonas. Es un acceso general, este acceso es para absolutamente todas las localidades y en la parte interna es donde cada localidad se va a dividir y se van a hacer dos controles adentro. No hay como traer armamento, licor, no hay como traer las videocámaras, mochilas grandes no pueden traer. El tema de las hebillas de las correas, mucho cuidado, o piezas metálicas que las traen las muñecas, las traen en sus chompas, en sus chalecos y obviamente gente que esté tampoco en estado de embriaguez. Y bien la adrenalina aumenta aquí en los exteriores del Parque Bicentenario, a las 4 de la tarde se abrirá las puertas del escenario y a las 2 de la tarde, es decir, en pocos minutos más ya podrán acceder a la parte principal donde se hará la organización de cada uno de los fans para que ingresen a sus distintas localidades en orden, paulatinamente, como bien lo ha dicho la Policía Nacional. Y por eso también les preparamos a continuación un siguiente informe de nuestra compañera Andrea Romero acerca de las seguridades y también más recomendaciones a tomar en cuenta para este histórico concierto en Quito. Música Euforia Y cerca de 50 mil personas, todo en un solo lugar, el Parque Bicentenario de Quito. Tres accesos estarán habilitados para el concierto de Metallica, uno por la avenida Amazonas y Holguín, otra por la Capitán Ramos y 10 de Agosto, y el tercero por la Capitán Yepes y Real Audiencia. A las 14 horas se abren los ingresos del parque y de ahí las personas pueden ingresar a cada localidad desde las 16 horas. Estos accesos únicamente serán peatonales. No se permitirá el ingreso de vehículos como estacionamiento por cuanto todas las personas que ingresen lo realizarán a pie y desde el primer filtro en la parte externa se realizará un control. Para esto, 2 mil personas estarán a cargo de la seguridad dentro y fuera del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. Además, no se descarta el cierre de calles aledañas. Esto se hace progresivamente, según la necesidad. Regularmente, el cierre que siempre se hace es en Amazonas. Por esto se recomienda a los asistentes utilizar el servicio express del transporte público, que saldrá desde las estaciones de La Río Coca, La Ofelia y La Ye, hacia el Parque Bicentenario y viceversa, ya que todo el evento se prevé que dure hasta la una de la mañana y a esa hora los buses también estarán afuera del parque. Una vez concluido el evento, se han asignado sistemas de transporte público en lo que es la avenida Galo Plaza Lazo, lo que es la avenida Amazonas y avenida La Presa. Tenemos estimado que sean unos 50 a 80 buses. Tome en cuenta que no se podrá ingresar con correas, armas, botellas, cadenas, juegos pirotécnicos ni con paraguas grandes. Además, este martes hay que ser precavidos por el clima, ya que de acuerdo a información del Instituto de Meteorología e Hidrología, la temperatura promedio a la hora del concierto variará entre 13 y 14 grados centígrados. Para horas de la noche se prevé un cielo nublado, no la presencia de lluvias, pero sí la presencia de niebla. Va a haber una reducción de las temperaturas, así que la gente irá abrigada al concierto. En el interior del parque se habilitarán 300 baños y puntos de asistencia médica. Andrea Romero, 24 horas. Bien, a tomar precauciones, las 2 de la tarde se acercan y nosotros estaremos para ver al primer fan que ingrese hasta el Parque Bicentenario, al menos por el acceso de la avenida Amazonas. Este es nuestro informe, desde aquí estaremos pendientes de lo que ocurra en este histórico concierto. Volvemos contigo, Jorge, hasta Guayaquil. Una buena tarde para todos. Gracias.